Las vanguardias El término vanguardismo se utilizó en el siglo XX para designar los movimientos artísticos que buscaban una innovación en el mundo del arte. Estos movimientos artísticos surgieron en Europa y posteriormente se extendieron por América, enfrentándose así al modernismo. Su principal característica es la libertad de expresión, abordando temas prohibidos y desordenando los parámetros creativos. Este movimiento se desarrolla durante el primer tercio del siglo XX, en el que sucede una gran cantidad de acontecimientos para influir, como la Primera Guerra Mundial, el gran desastre de la bolsa Wall Street y los sistemas totalitarios que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. En Zurich se produjo la fundación del Dadaismo, una explosión nihilista que proponía el rechazo total. Este rechazo de todo llevó a los dadaistas a ser coherentes y a rechazarse a sí mismos. El Dadaismo proponía la anarquía y la destrucción y con ello surgió la propuesta del surrealismo. El surrealismo intenta recuperar aquello que la sociedad le ha quitado al hombre, su más pura esencia, su yo básico y auténtico. Una de las características más importantes fue su actitud provocadora. Intentaban ser originales lúdicos. Surgen diferentes ramas, futurismo, dadaismo, cubismo, ultraísmo, surrealismo, etc. Tienen en común la lucha contra las tradiciones, es decir, la innovación, la libertad, el carácter experimental y la rapidez de las propuestas. Los autores de estos movimientos intentaron huir de lo antiguo, buscando la novedad y la originalidad. Se buscan nuevos temas, lenguaje práctico, desaparición de la anécdota. Surrealismo surgió en Francia en 1920 cuando André Breton se interesó por el inconsciente y lo imaginario y lo irracional para superar lo real. Se buscaba encontrar el arte puro no contaminado por la conciencia. Se caracterizó por intentar destruir todo matiz sentimental a través de la crueldad y el humor negro. Gracias. 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 Gracias.